No, no estás viendo una escena de Yo Robot, estás viendo a Ameca, un robot humanoide capaz de mostrar expresiones faciales muy similares a los humanos. Es realmente sorprendente, ¿no crees? Ameca es capaz de reproducir movimientos suaves y realistas, incluso es capaz de lograr expresiones faciales con el fin de entablar una relación instantánea con cualquier persona. La creadora de Ameca sostiene que este robot es la plataforma perfecta para desarrollar la interacción entre los humanos y cualquier metaverso o reino digital. Ameca estará en exhibición en el Consumer Electronics Show, que se realizará en enero próximo en Las Vegas. Hola a todos, yo soy Hiro y les doy la bienvenida a Noticias XR una vez más. La entrega número 15 viene cargada de novedades sobre la realidad virtual, juegos y más. Quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Keanu Reeves y Carrie Ame Moss están promocionando la nueva película Matrix Resurrections por todos lados. Y nosotros, como buenos fanáticos que somos, hemos vuelto a ver toda la trilogía para estar listos para la nueva película. Pero hoy les quiero hablar de una entrevista que le hizo The Verge a Keanu Reeves y que nos llamó bastante la atención. El buen Neo habló del metaverso como un espacio en donde se creará contenido y se moverá la economía. Pero él quiere dejar muy en claro que Facebook o Meta no inventó el metaverso. De forma muy acertada, Keanu comentó que el concepto de metaverso es algo muy antiguo, es algo que sobrepasa Facebook. ¡Mira sus declaraciones! ¿Puedes no hacer que el metaverso sea inventado por Facebook? ¿No eres un fan? No, pero el concepto de metaverso es mucho más antiguo. Es algo antiguo. Es mucho más antiguo. Y para ese momento, para llegar a... Estoy como... ¡Vale! Déjame decirte que tienes toda la razón, querido Keanu. No se pierdan Matrix Resurrections, que se estrenará el 22 de diciembre. No puedes esperar más para ver a Neo y Trinity en acción. Ahora vamos con las novedades del LensFest, que se realizó en la semana del 7 de diciembre. El evento se centró en las nuevas experiencias que está creando Snap, la empresa creadora de Snapchat y LensStudio. Entre las novedades más resaltantes del evento están las poderosas actualizaciones de la mencionada plataforma, LensStudio. La plataforma que nos permite crear nuestros propios lentes o filtros de reaumentada. Siéntate, porque las actualizaciones harán que te caigas de cabeza. Con LensStudio, ahora podrás aplicar la física en tus experiencias de reaumentada. Es decir, podrás agregar gravedad, fuerza, interacción entre varios objetos virtuales. Todo esto para dar la ilusión de que están moviéndose como si existieran en la vida real. La física es un gran componente porque aumenta el realismo. También podemos hablar sobre World Mesh. Estamos ante la capacidad que nos da LensStudio para agregar objetos virtuales en cualquier superficie, sin depender del LiDAR. Estas son buenas noticias para la masificación de experiencias. Si quieres saber más, mira la nota que hicimos en Emilius VGS. Te la dejamos en el primer comentario. La gala de The Game Awards 2021 trajo varias sorpresas para el mundo XAR, especialmente para la realidad virtual. Es que en la categoría Mejor Juego VRAR, Resident Evil 4 se posicionó por encima de los demás como el ganador. Y es que parece que esta experiencia en la que tenemos que luchar contra horribles criaturas infectadas, no solo le fue bien en ventas, sino también en la crítica. Pero Resident Evil 4 no la tuvo tan fácil, pues tuvo como contrincantes a geniales juegos como Hitman 3, I Expect You To Die 2, Long Echo 2 y Sniper Elite VR. ¿Y se acuerdan de Among Us? Sí, el juego en donde debíamos encontrar al impostor y que batió récords en noviembre de 2020. Bueno, en The Game Awards 2021 nos sorprendió con el anuncio del desarrollo de Among Us VR. El título estará a cargo del estudio Shell Games, empresa que ha desarrollado juegos como I Expect You To Die y Until You Fall. Among Us VR se podrá jugar en MetaQuest, Playstation VR y visores de PC. ¡Qué buena noticia, ¿verdad? Esperamos su fecha oficial de lanzamiento. Beat Saber sabe cómo mantenerse vigente y ganar nuevos usuarios. En la gala de Game Awards nos sorprendieron con el lanzamiento del nuevo DLC de pago de Nada Más y Nada Menos que Lady Gaga. Ahora podrás adquirir el pack de 10 canciones por el precio de $12.99 o si deseas puedes pagar $1.99 por canción. El pack musical de Lady Gaga estará disponible para Quests, Playstation VR y en tiendas digitales de visores de PC. ¿Están listos para jugar Little Monsters? Y para los fanáticos de Cities Skylines, el famoso juego de construcción de ciudades lanzados en el 2015, le contamos que el próximo año se lanzará Cities VR, la versión de realidad virtual de este genial juego. Como puedes ver en el trailer de City VR, podemos usar los controles de Quests para crear los diferentes elementos de la ciudad, como puentes, pistas y edificios. Para ello, solo debemos apuntar y arrastrar en el mapa. Podemos jugar desde una vista de ave o caminando a nivel del suelo. ¿Te convenció City VR? Esperemos el lanzamiento oficial para poder adquirirlo y probarlo en nuestros MetaQuest 2. Y otro juego que llegará en el 2022 es Moss Book 2. Se trata de la secuela de Moss, uno de los juegos de realidad virtual más queridos y que cuenta las aventuras de la ratoncita Quill en hermosos y mágicos entornos. Moss Book 2 continuará la historia inicial. Después de rescatar a su tío Argus, Quill estará enfrentándose a un villano con alas que intentará capturarla. Ahora Quill se encontrará con nuevos amigos que le ayudarán a combatir a malévolos enemigos. Estará disponible para PlayStation VR. Y al fin Meta liberó Horizon Worlds para todos los usuarios mayores de 18 años. Pero lamentablemente solo para Estados Unidos y Canadá, por ahora. Esperamos que pronto pueda estar disponible para todos. Especialmente para Latinoamérica, porque por acá estamos como locos por probarlo. Si no recuerdas de qué va Horizon Worlds, te cuento que es una plataforma que busca dar vida a un espacio de realidad virtual amigable para hablar, jugar y consumir nuestros propios mundos virtuales. Aquí encontraremos herramientas de construcción para dar vida a nuestras ideas con herramientas intuitivas. Todo sin salir de la realidad virtual. Y lo mejor es que podremos crear de manera colaborativa con otros creadores. Y como parte del lanzamiento oficial, se presentó Arena Clash, un juego de tipo laser tag, pero en realidad virtual. ¿Y qué te pareció Horizon Worlds? Si estás en Estados Unidos o en Canadá y tienes un Quest 2, ya puedes descargarlo y empezar a crear. Los Enril son uno de los lentes de realidad aumentada más esperados. Este concepto salió a la luz hace algunos años y se puede decir que este año se está comercializando en Estados Unidos, de la mano de Verizon. Los Enril Lite buscan masificarse y entrar al mercado a través de este modelo de lentes que son muy livianos, pues toda la tecnología en sí recae en el smartphone, que a su vez se conecta vía cable USB. Es decir, necesita estar conectado a un smartphone para ser usado en toda su potencia. Por el momento, la lista de estos dispositivos es corta, pero se espera que siga creciendo. Lo que sí está claro es que los dispositivos compatibles deben soportar 5G. Los Enril Lite tiene dos cámaras para el seguimiento posicional inside-out. También puede detectar planos horizontales como el suelo y la mesa, aunque lamentablemente no genera mapeo de profundidad. Por lo tanto, no es compatible con la oclusión. Respecto a su software, este usa el suyo propio, llamado Nebula, y que permite abrir, mover, cambiar el tamaño y la posición de las ventanas del navegador y de las otras aplicaciones de teléfono en la habitación real, además de ser la interfaz para lanzar las aplicaciones de AR. ¿Existirá alguna empresa que se animará a traerlos en Latinoamérica? ¡Esperemos que sí! Y como siempre, terminamos Noticias XR con el filtro o lente elegido. Y esta vez les mostraremos el lente que ganó como el lente más creativo en el Lengs Fest Award de Snapchat. Se trata de Rockhand y con él podrás tocar Blinding Light de The Weeknd con los dedos. Está demasiado genial este lente creado por HeartBullery. ¡Pruébalo! Y así terminamos esta nueva entrega de Noticias XR. Nos vemos en el siguiente video en 15 días. No dejen de seguir en milusbgs.com y seguir nuestras redes sociales como emilusbgs. Tenemos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto Patreon, por si quieres apoyarnos. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!